Música Nada mejor para los papás que celebrar este día llevando a sus hijos pequeños a disfrutar de los espacios públicos que la municipalidad ha transformado en hermosos parques y plazas. La mañana de este domingo, todo se conjugó para que los papás llevaran a sus pequeños hijos a correr, jugar y divertirse al parque Buque Varado mientras la mamá preparaba en casa el almuerzo familiar para festejar a papá. Los niños quisieron saludar a sus padres en este día tan especial. Bueno, que la pase bien y que estoy muy orgullosa de haber sido su hijo. ¿Cómo se llama tu papá? Jorge. Se me voy a la pisa porque le traigo mucho. Que lo quieres mucho. Se me voy a la pisa, papá. Ya. Hola papá, te quiero mucho. Hoy es el día del papá, no sé dónde es, pero te quiero mucho. Gracias. Chao. Que lo quiero mucho, que mañana se va al trabajo. Y le quiero agradecer por todo lo que ha hecho por mí. Me estoy portando bien. Que te está portando bien y qué más. Hoy es el día del padre, ¿qué le vas a decir? Que estoy a la cámara. Ya, ¿lo quieres o no? Sí. Dile que lo quieres mucho. Ya. Dile pues. Ya. Lo quiero mucho. Que feliz día y ojalá que le guste la sorpresa que le den. Y que gracias por todo. Feliz día del padre, feliz día del abuelo, de los tíos, de los hermanos. Y feliz día para todos los papás de la comuna. Felices las familias que han celebrado este día tan especial. Feliz día del abuelo, de los tíos, 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 de los t